Hola, buenos días, hoy día no me siento muy bien, la verdad es lunes y ando con dolor de estómago, pero demasiado dolor de estómago Yo asumo que fue porque ayer comí sushi con la java y el pino, y no ando abloyendo Hola, buenos días, hoy día no me siento muy bien, la verdad es lunes y ando con dolor de estómago, pero demasiado dolor de estómago Yo asumo que fue porque ayer comí sushi con la java y el pino, y no ando abloyendo Y eso, así que ahora me voy a la oficina, porque tenemos que trabajar, y nos vemos allá Hola, hoy no veo nada Hola, llegué a la oficina, estoy trabajando ya hace un rato, y en verdad les digo al tiro que este vlog no tiene mucho... No va a tener mucha relevancia, no va a tener mucho contenido, ni siquiera va a durar mucho tampoco Porque realmente me siento muy mal Es verdad, me siento muy mal, de caída, pero con dolor de estómago, entonces... No es que ando de caída por el dolor de estómago, es una cosa que me tiene ya... me supera toda la mañana No sé qué puede ser, a lo mejor, no sé... no sé Yo creo que me cayó mal el sushi ayer, que comimos muy tarde, como a las diez y media, entonces no sé, puede ser eso Así que el vlog de hoy día no va a estar nada interesante, se lo aprovecho de decir Y... ni siquiera voy a almorzar, es que... No me cae en la cabeza comer algo ahora, como de almuerzo Quería como... ir a comprarme de esas sopitas que se preparan como... sopa para uno Y para tener la oficina, para los días de lluvia y todo eso, igual estaba pensando que podía hacer Y... así dejo un tazón para café y el otro tazón para la sopa Igual está buena la idea, así que yo creo que voy a hacer eso Le compré una sopita ahora y probablemente una ensalada Pero en un rato más, porque ahora no... oh... no No puedo Tengo así como... como... y uno... muy mal Porque si no como nada voy a andar así como que muy bajoneada, como que muy... que no sé qué ¿Por qué pasan estas cosas día lunes? Más encima, hoy día el... mire, les voy a mostrar El cielo está muy extraño porque en la mañana había mucho sol Ya yo salí de mi casa, uy, tengo calor, tengo calor Y resulta que llego a mi trabajo, allá a la imprenta Y pasan como dos horas y se pone a llover Con sol O sea, ya no puede ser más tropico un cesto Y ahora está así, está como que una nube gris y otra más blanquita Como que está más despejado para acá Pero en Conce siempre pasa eso Yo no sé cuál es el afán de... de Conce O sea, ¿por qué no hace esto? O sea, no hay cómo salir al final Así que eso Actualización del día de hoy Estoy aquí Estoy mucho mejor del estómago No he comido nada todavía Y son las 4 de la tarde 4.3 Estoy respondiendo inbox Y tengo la pura y santa embarrada aquí Con los papeles y todo Y tengo mi cosmetiquero de Maybelline Porque me traje algunas cosas Para hoy día Les voy a mostrar Ay, no No puedo Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Me traje La BB Cream que estoy usando Por si me llegara a retocar el maquillaje Pero no lo he hecho Los polvos que hoy estoy acabando El líquido que es para Los lentes de contacto Mi cajita de los lentes de contacto Una brocha para el polvo El Baby Lips que ando utilizando hoy día Un labial que encontré en la cartera Perdido, solo y abandonado Y lo he hecho acá De natura Y una pinza Que es de la marca Hoy me salió súper buena esta pinza La compré creo que en DBS Y se llama Beauty Beauty Tools Buena, buena, buena Venía en un pack como de Dos o tres pinzas distintas Y súper buena Así que eso Tengo aquí un paquete Que este paquete Bueno, no vamos a dar la información de la niña Pero Me tiene que confirmar Porque solamente se puede enviar Pagado Entonces estoy esperando Que me confirme eso Voy a ver los depósitos de hoy día Estaba pensando irme a la casa De hecho Había pensado irme a la casa Porque igual estoy como Medio abajoneada De no sentirme tan bien físicamente En el sentido de que Del dolor de estómago Si todavía me queda dolor Así que No he comido nada Tampoco tengo ganas Y me quería ir a la casa Entonces dije ya Me voy a ir Termino de trabajar allá Un rato A lo mejor acostada Sigo respondiendo los inbox Me llevo el cuaderno No sé Pero No sé De repente digo Que a lo mejor es mejor quedarme acá Porque la casa A lo mejor no voy a trabajar Como debería Y no sé Hasta me duele la cabeza Entonces No sé qué voy a hacer Voy a seguir pensándolo Son las 4 Quizás me vaya a las 5 Y ver qué paquete voy a tener que enviar Y si tengo que pasar a tour bus Si tengo que pasar a tour bus Me voy a ir al tiro Bueno Por el paquete me iré a tour bus Y Para llegar temprano a mi casa Y no a las 8 o 9 de la noche Así que Eso pretendo Ya les cuento Ya estoy mucho mejor del estómago Son como las 6 de la tarde Y no voy a ir a tour bus Porque fue mi primo Che Tenía que Él ir a tour bus Así que Le pasé mi paquete Y se fue Así que lo bueno Y No almorcé al final hoy día Pero voy a llegar a comer algo a la casa Yo estaba pensando A pasar al supermercado ahora O No sé Todavía O pasar a comprar algo listo Como para llegar a comer a la casa O preparar en la casa Es que no sé Ni siquiera sé qué quiero comer Entonces Eso Yo creo que voy a pasar Al super rapidito Voy a ver un supermercado cerca Y estoy listo para irme Yeah Que lo bueno Y Eso Así que No voy a hacer nada Ah Hablé con la Bárbara Y le dije que si la pasaba A ver Pero también está la estudiando Porque he estudiado de derecho Y tiene No sé Creo que es un examen Un certamen El día miércoles Y hoy día lunes Entonces está como que No No puede Y Yo Tengo las libretas aquí Yo creo que mañana No, mañana voy a grabar Me quiero llevar todos los cuadernos Pero lo siento que no me cae Y ¿Se acuerdan de la Hola vlog? ¿La Mariela? Ya Ella me encargó de estas cositas Así que es un gel de cejas Un producto que es para rellenar las cejas de él Y una brochita para las cejas Así que Le dio con las cejas Le dio Pero está bien Está bien porque Las cejas son Como el marco del rostro Y yo en verdad Ya no puedo salir sin maquillarme las cejas Siento que De verdad un paso me falta Así que eso Me voy a ir Y nos vamos Nos vamos para la casa No sé qué voy a hacer allá Pero igual voy a llegar relativamente temprano Creo que comer Ahora me está dejando el hambre Ya voy a almorzar Me hice Es un ¿Cómo se me está? Repollo con pepino Palta Y aquí tengo una rebanada de jamón de pavo Y un huevo Que en realidad me gusta un poco más cosido Pero bueno No calculé bien La actualización del día de hoy Llegué como a las 6 de la tarde Son Las 8 y media Llegué como a las 6 y media Me hice una sopa para uno Todo bien Súper rico Mi machi Y la abrí todas las puertas Y después me comí una ensalada Y creo que mi estómago no resistió el limón Pero quedé peor Entonces Ahora como que me siento muy mal Y hoy estaba durmiendo recién Dormí como 20 minutos Encima de la cama Me siento pésima Y va a ir donde el pino No De verdad que no Prefiero que no 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 me siento capacitada Para poder ir Porque mi día no ha sido nada interesante Bueno yo les dije Pero me quiero acostar A ver un poquito de video Igual anímicamente No ando como Tan Tan bien Así que Pretendo como a las 9 Estar acostada O sea a las 8 y media Y me quiero sacar Los lentes contacto Mi rostro Y ya nada más Pero sí Ha sido un día difícil De estómago Muy mal Pero Vamos Vamos que se puede Mañana será un día mejor Me quiero tomar una agüita ahora De esas que compré en la mañana Compré unas de Ah que Creo que no se las mostré Por Por el vlog Le subí una foto a Instagram Le puse que iban a ser Mis mejores amigos hoy día Unas aguitas de 8 hierbas Y la otra es de menta Así que me voy a tomar Una hora Para estar en el computador Estos últimos 20 minutos Que voy a estar Publicando Las cosas Y después Cuando esté acostada A lo mejor Me tomo otra aguita Y mañana Compré más aguita Porque no sé Como irá a amanecer Ojalá que bien Y ahora sí Les venía a mostrar Lo que me había hecho Se los traje Para mostrarles Un té de hierba 8 hierbas Supremos Y mi mamá Le puso Una Es que no se ven Ahí está Le puso Unas hojas De boldo Y Me fue a cortar Menta Del patio Ahí está Menta fresca Y boldo seco Ahí está La otra hoja De boldo Así que Se me voy a tomar Ahora Por mientras que Les publico el video Y después Me voy a ir a acostar Que ya no aguanto El dolor de estómago Ya terminé La miniatura El video Ahora lo voy a subir Porque Ya son las Nueve Yo quería estar Costas las nueve Aquí lo tengo Miniatura personalizada Martes Al video La memoria Y la cámara Le puse A ver que se suba Copiará el link Ahí está Público Listo Subido Estoy mandando un video Y ahora vamos a Meternos a Face ¿Quién es un maxi Que está acostado? Estamos aquí Ya nos acostamos Con el iPad Y con un maxi Y con escalazón Están muy calentitos Estoy encuerada Por eso no me No me muestro Me cambié de lentes Me puse estos Porque Yo sé que En un rato más Me va a dar sueño Entonces no voy a querer Sacarme el lente de contacto Así que me puse esto Y Sí Eso Ya estamos listos Para ver un par de videos Y son las Nueve y media Soy tan feliz De haberme acostado Temprano Que me tenga que doler La guata Para poder Acostarme temprano No me puedo creer Le dio calor Porque lo que pasa Es que tengo puesto El escaldazo Instagram Por mientras Voy a ver a la Liz No, no, no Pero nada No, te malo Verdad Mira Mati Sabí lo que No, no, no